Dale a like y suscríbete, o aparecerá esta araña en tu cama esta noche. Hola chicos, aquí es Lambert, y en este vídeo veremos una cuenta atrás de los 40 clips más locos de internet. Y descargo de responsabilidad, nunca intentéis nada de este vídeo. Todas las acrobacias fueron hechas por profesionales capacitados. Este tipo acaba de capturar un momento entre un millón. Por suerte todo el mundo terminó bien, pero nunca probéis esto. Sí, definitivamente quiero esto ya. Este tipo es un héroe en la vida real, pero tenéis que ver lo que la señora trata de hacer. Uff, espero que esa marca marrón no sea lo que creo que es. Él cree que puede leeros la mente, pero tenéis que ver el final. Dicen que este tipo sigue resbalando a día de hoy. Comentad abajo cuántas vueltas creéis que dio. El equilibrio de este chico está a otro nivel. Esto parece muy doloroso. Este puede ser el eructo más fuerte jamás grabado. Comentad abajo si os gustaría subiros a este tobogán, ubicado en un rascacielos. Este tipo pensó que era Shrek por un segundo. Dejad un like si os subiríais a esta montaña rusa. Así es como se ve este truco de magia desde el punto de vista del mago. ¿Cuántas sandías creéis que se cargó para conseguir que le saliera esto? Acaba de ocurrir un glitch de Ragdoll en la vida real. Intentó hacer una jugada de 500 IQ con su madre. Este gato debe ser un buceador profesional. Comentad cómo calificaríais la inmersión. Así es como se tira de un mantel. Este gato definitivamente llegó a la pubertad. Imagina que tu peluquero hiciera esto accidentalmente. El viento se puso un poco hambriento. Esto es lo que pasa cuando comes demasiado en un buffet. Intentó gastar una broma, pero le salió el tiro por la culata. Supongo que es así como lo hicieron realmente. Le hizo una broma muy heavy a su novia. Y tenéis que ver cómo termina. La física dejó de funcionar por un segundo aquí. Esto se llama sigue la bola. Y este es el nivel más alto de dificultad. Ella lo asustó malamente. Imaginad volver a casa del colegio y ver esto. Este doble profesional hace algo súper inesperado. Nunca probéis esto. Acaba de recibir karma instantáneo. Su hermano le gastó una broma. Me pregunto si este logró escaparse. Seguramente conozcáis a alguien que se pone así cuando juega. Supongo que así es como se meten cosas dentro de los globos. A esta chica le daba miedo las alturas. Y tenéis que oír lo que dice al final. Los restaurantes de lujo están tomando buena nota de esto. ¿Crees que esta mesa estaba ya rota? ¿O crees que fue él quien la rompió? En nuestro clip final tenemos a esta niña que parece que se ha comido accidentalmente el caramelo más amargo del mundo. Y es como si le hubiera hecho un agujero en la lengua. En realidad solo es maquillaje. Pero eso es definitivamente lo que siento yo cuando me como esos caramelos tan amargos. Igualmente nunca probéis esto. Si has llegado hasta aquí eres oficialmente genial. Recuerda darle a like y suscribirte. Y asegúrate de ver el resto de mis vídeos.